y tu pelea con tu manager con tu apoderado es por plata verdad hoy arrancó por plata pues no 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 la verdad que no viene por ese lado nada más y nada menos que por la forma de trabajo nada más era no sé era muy inhumano la forma de trabajar con él explotaba mucho el grupo hay muchos factores hay muchos factores que no llenaban la expectativa y bueno pero se dice que hago la mejor parte con la mayor parte así mismo también bueno y ahora las confusiones yo te puse y llamando a un monte porque estaba en un programa de televisión de decir de que el monje es tu apodo verdad quiero saber cuál es el problema y creo que tu abogado me ha arruinado verá porque si tu apodo es el monchi porque yo no te puedo llamar monche a vos si es genérico como me puedes llamar como vos querés como yo siempre digo monche mi apodo de chiquito y quieran o no la gente va a seguir llamando monchi eso se quedó y estoy con una duda también que se registró el nombre el monche el papá es un adjetivo o una una un agregado verdad bueno pues cómo pudo haberse este registrado el nombre y el logo por otra parte porque yo también te escuché hablar de que estaba reclamando el logo que el logo es tuyo como cómo se hace eso hizo el registro de hizo registro de la marca pero no del logo entonces ya todos los registros que siguió tanto de logo el nombre se hizo cuando ya la ardía al día troya verdad no se hizo inicialmente por lo visto no se hizo al comienzo era así ya de esa vez no más verdad así mismo había mucha confianza con él sí sí éramos como padre hijo es más él es mi compadre a compadre lo así padrino el padrino de mi hija y después y así de una y después se pudrió todo y pero si vos te enteraste que estaba ponele hablemos de porcentaje monchi cobra cobraba 100 millones 15 millones por show que lo que suelen cobrar si los grupos del momento 15 millones por show no pues sí y con cuánto se quedaba el momento y ponerle que él llevaba de esos 15 millones se le pagaba vamos vamos a suponer que le pagamos a los muchachos le pagamos qué sé yo nuestro gasto era de de 8 millones 8 millones y quedan 7 millones quedan 7 quedan 7 y bueno él llevaba él llevaba cuatro y me daba mis tres de repente y lo que tiene que ser el manager pues tiene que llevar un porcentaje menor siempre al artista pero pero nuestra pelea o nuestra separación nos iba más tanto por eso la verdad que era pues más bien era por por la forma de trabajo pero llegaron a hablar decían mi compadre no se sentaron a hablar y dijeron bueno mira esta cosa me está molestando a mí no se sentaron así a hablar y llegar a un acuerdo sí claro nos sentamos a hablar así no hubo caso y la vez que hablamos era tu nombre cuesta doscientos millones así quiere si vos querés seguir usando la marca 300 millones y te doy la marca es más barato es decir moise flor todos te conocemos también por lo que también y aparte es la marca registrada verdad que le vemos por más que tenga el nombre representante nunca va a haber un artista como voz que se le ponga a él el nombre monchi y salga a animar como ánima o sea la esencia la tenemos no claro claro de todo pero hay un nuevo monchi ahora hay hay un hay un nuevo monchi pero hay un muchacho que salió ahora en el diario claro y ahí es que yo quería llegar verdad porque de qué vale el nombre simplemente la figura de moisés el monchi es el que es que hace la figura porque él es porque le pudieron haber dado otro nombre porque de qué va a servir los temas por supuesto son tuyos o como que el 90% de los temas que yo he grabado son la mayoría son cover por ese lado no hay ningún problema eso quiero aclarar también de repente la gente llama para los contratos y me pregunta y puede cantar tal tema y tal tema puede hacer en el show o cuáles son los temas que va a cantar no hay problema canto todos los temas claro que voy a seguir y pensar de que tus contrataciones van a disminuir un poquito ahora por este cambio o al revés la verdad que no no al principio sí al principio dije yo asustó bueno me voy a quedar parado por lo menos un mes dije yo pero al contrario desde que de que nos independizamos hasta hoy en día estamos laburando bastante bien y se vienen grandes cosas para lo que es moisés flor ya en la nueva etapa en la nueva era vamos a decirle claro en lo que a nivel grupo está bien caché eso no influyó o sea que seguir pegándote el lujo de cobrar lo que siempre cobraba sí claro claro seguimos ahí hay veces que de repente trabajamos con varios empresarios que no llegamos a un acuerdo vamos a decirle que no le puedo estar cobrando lo que de repente le cobró a otro era pero si lo curamos bastante bien porque hay empresarios que te compran como de 8 a 10 show y pide lo esa rebaja entonces no le puede decir que no y eso es una cosa vos sos cocinero o no 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 pero un segundito que pregunta soy yo en la casa todo bien con la señora arreglada ya porque era por culpa de una fan que tuviste un problema con la señora no no la verdad que no tuvimos una pequeña separación de aproximadamente 33 meses después volvimos y ahora estamos ya hace un año de vuelta que estamos estamos juntos eso me pone contento me pone contento porque me necesitan esa estabilidad para seguir trabajando supongo que familiarmente golpeó un poquito esta separación que nos habrá esperado más todavía de que esa persona que está trabajando esto compadre claro y la familia como siempre yo la familia es lo más importante para uno siempre claro quiero saber porque explota explota las redes hay cosas que no puedo preguntarte ahora pero voy a corroborar primero quiero preguntarte tu opinión sobre el nuevo monte la verdad que no le conoce a él no no le conozco asaltó así la nada y saltó así de la nada no todavía no nos cruzamos ni nada todavía no 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 puedo opinar sobre el muchachito porque así como como todo tiene también tuvo también su sueño ahora tal vez alguna vez fue su sueño tener su grupo ahora lastimosamente vino nomás para mi punto de vista vino nomás y se lanzó con un nombre que de repente ya se hizo conocer con otra figura y es difícil es difícil yo le deseo todo el éxito o sea que cayó de paga la caída se instaló en un lugar donde estaba armado y gracias a vos verdad así mismo bueno yo te agradezco muchísimo pido cierre de mi bloque y esto fue cierre de su bloque atención cierre del bloque lengua picante pero que cierre él que cierre él por favor adelante obvio cierre mi viñeta de cierre por favor como